pedro castillo reveló acuerdos con colombia para masificar gas natural en perú jefe de estado visitó el centro de desarrollo integral para la familia sedif en comas el presidente de la república pedro castillo confesó hace algunas horas que viene trabajando un acuerdo con el país vecino de colombia para masificar el gas natural en el país el cual según precisó beneficiará a miles de peruanos de acuerdo a lo manifestado por el jefe de estado durante una actividad realizada en comas hace unos días conversó con el hermano de gustavo petro y aseguró que les brindará un punto muy importante de apoyo sobre este hidro hidrocarburo que mezcla de gases ligeros estamos dialogando para que el país américa latina más masificado como es colombia nos traslade su experiencia de hacer participar a las organizaciones al pueblo y a todas las autoridades de este beneficio indicó el mandatario peruano durante la ceremonia por la instalación de conexión de gas natural número millón y medio de lima y callao en otro momento de su discurso castillo terrones advirtió que los recursos de la nación deben ser para los peruanos y que es necesario extender a todo el territorio nacional las conexiones de gas natural como no sentir como no sentirse contento me siento feliz de ver a un niño sentado acá teniendo garantizada la alimentación producto de la masificación del gas natural los recursos del perú deben ser para los peruanos señaló el jefe de estado durante el evento en el centro de desarrollo integral para la familia se vive año nuevo en el populoso distrito de lima norte nuevas autoridades en otro momento de su discurso el presidente de la república pedro castillo hizo un llamado a los electos alcaldes y gobernadores regionales para exhortar a que presten atención a las necesidades que tienen los ciudadanos quiero dirigirme a las nuevas autoridades electas a los alcaldes y a los gobernadores regionales para que miremos al ciudadano y sus necesidades dejémonos de estar mirando otras cosas teniendo recurso a la mano expresó desde la ceremonia en comas también resaltó durante su participación en la ceremonia de conexión del servicio de gas natural en el centro de desarrollo integral de la familia cedif año nuevo del programa integral nacional para el bienestar familiar y navíf que los recursos del país deben ser destinados para el pueblo peruano oea en el perú como parte de su agenda la delegación de la organización de estados americanos oea tiene previsto reunirse este martes 22 de noviembre desde las primeras horas del día con diversas bancadas del congreso en el marco de su visita al perú para evaluar la crisis política a pedido del presidente de la república pedro castillo de acuerdo a los detalles de las actividades de hoy se tiene previsto que sostengan un encuentro con las bancadas de fuerza popular avanza país y alianza para el progreso apap por su lado la congresista maría del calme alba señaló que este miércoles se reunirá con la mencionada delegación de su calidad de presidenta de la comisión de relaciones exteriores esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima